Antes de empezar con el vídeo recuerda seguirnos en Instagram como gallosdecorazón601. ¡Gallos! ¡Gallos! Queretana y no queretana, gracias por siempre estar al pendiente de mí, por haber hecho viajes, por estar ahí conmigo en mis partidos. Por toda sus porras, sus palabras de aliento y sus regaños. Gracias familia por todo lo que hacen. Por mí. Los quiero mucho a todos para finalizar, gracias a todas las jugadoras con las que tuve el placer de compartir cancha, de cada una de ustedes me llevo un aprendizaje que espero poner en práctica para mi vida personal, familiar, y profesional. Yasmín López también es baja oficial de Gallos Femenil. Maribel Ramos también es baja oficial de Gallos Femenil. Saludos cracks, suscríbanse para no perderse nada sobre Querétaro y síguenos en Instagram como gallosdecorazón601.